Y regresa el sabor del Salvador En una carta que recibí, me mandaba su fotografía Y me dieron ganas de llorar, cuando leí lo que me decían Y me dieron ganas de llorar, cuando leí lo que me decían ¿Y qué te decían? Que te vengas a bailar con los amigos Después de leer aquella carta, pronto me dio la decisión Después de leer aquella carta, pronto me dio la decisión Y compré por internet, el boleto del avión Y compré por internet, el boleto del avión Ya me voy, ya me voy, ya me voy aquí, ya me voy para San Miguel Ya me voy, ya me voy, ya me voy aquí para San Miguel A los Estados Unidos, quizás no voy a volver A los Estados Unidos, quizás no voy a volver Y por qué no A Dios le dice el mojado, votado de Salvador A Dios le dice el mojado, votado de Salvador ¡Claro que sí! Y ya sé que ya saben, mi gente, los que están allá Los que están en la mesa del rincón Así que vengase, vengase a pasarla bien chévere Aquí a la pista Porque recuerden que este es el último set de los amigos Así que los invitamos a pasarla bien Para cerrar con broche de oro este 2021 Y más que todo acá con ustedes de Luciana ¡Aquí que venga ese sabor, amigo! ¡Suéñelo! ¡Jujú, ya! Y recordando a Capiche y su chonchora Problemas que tengo ahora Que compré mi celular Donde quiera que yo ando Ya me quieren controlar Cuando yo estoy en la casa No me dejan de llamar Y al rato menos pensado Ahí comienza a sonar Yo oí, ¿no? ¿Y qué te decían? Cuando estoy en el trabajo No me dejan de llamar En Santa Rosa de Lima Me quisieron secuestrar Piensan que soy influyente Porque cargó mi celular Maliza de la sorpresa Supiera que no ando saldo, por eso no puedo hablar Dicen que la marquetía ya tiene su celular Dicen que la novia mía ya empieza a controlar En los Estados Unidos todo tiene celular Y en el puente de Luciana me lo quisieron robar Este problema que tengo no había podido evitar Si no me hubiera comprado el famoso celular Cuando yo voy para el baño hasta ahí quiere sonar Eso sí ya me preocupa, no me deja ni pensar Dicen que la marquetía ya tiene su celular Dicen que la novia mía ya me empieza a controlar Dicen que Don Milton Turcio ya perdió su celular Ni Mauicio ni Fernando ya no le pueden llamar Pero ustedes sí, los de los canales ahí número uno Como es, chanchona Santa Rosa de Lima Llámame a toda hora, ahí están disponibles los amigos Continuamos con la cumbia sabrosa Continuamos con la cumbia sabrosa Esos bailadores ya se cansaron Arriba la mano Un grito de El Salvador Eso Vamos a ver Un grito de mi gente que son de ahí del Peñón ¿Dónde está mi gente del Peñón esta noche? Con las manitos arriba Los que están por allá también, mira nomás Nomás levantan la cerveza Eso, digamos saludita Quiero tomarme un trago Yo quiero tomarme un trago Que tenga whisky con cerveza Pa' ver si así se me olvida Pa' ver si así se me olvida Y sacarme esta ingrata de mi cabeza Yo quiero tomarme un trago Yo quiero tomarme un trago Que tenga whisky con cerveza Pa' ver si así se me olvida Pa' ver si así se me olvida Y sacarme esta ingrata de mi cabeza Dinero, sirveme un tequila Me revuelvo con toda bebida Por esa ingrata me voy a emborrachar Para olvidarme de ella no le quiero llorar Oye con dinero, sirveme un tequila Y yo te revuelvo con toda bebida Por esa ingrata me voy a emborrachar Para olvidarme de ella no le quiero llorar Y no llores mamacita Mejor te invito a bailar con los amigos Yo quiero tomarme un traco Yo quiero tomarme un traco Que tengan whisky con cerveza A ver si así se me olvida A ver si así se me olvida Y sacarme esta ingrata de mi cabeza Yo quiero tomarme un traco Yo quiero tomarme un traco Que tenga whisky con cerveza A ver si así se me olvida A ver si así se me olvida Y sacarme esta ingrata de mi cabeza Y sacarme esta ingrata de mi cabeza Y vamos a ver si así se me olvida Vamos a ver que me le den sabor a esos timbales Que se escuchen rico Ahí Oye que sabrosito Y ahora si lo vamos a ir complaciendo A un amigo que pidió algo de El maestro Aniceta Molina Vamos complaciendo nuevamente Y esto dice Ahí pa'l burro Y pa'l choric Los amigos te cantan Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la pego del canto Yo empiezo al mar el relajo Cuando la pego del carro Yo empiezo al mar el relajo Juana Le puse el nombre de Juana Va a llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Va a llamarla por su nombre Y la burra condenada Me volando me responde Y la burra condenada Me volando me responde Juana Y ahí compro haciendo el amigo Ahí pa'l chorri y pa'l burro Dice Mira nomás Que los visiten desde Houston, Texas Juana Todos nos queremos tanto Y hasta la gente murmura Todos nos queremos tanto Y hasta la gente murmura Cuando me ve con muchacha Te pone rencor a Judas Cuando me ve con muchacha Te pone rencor a Judas Juana Quiero que te montes Juana No es en esta luna Juana Sigamos pronto Juana De tu pasura Y vamos a ver ¿Quién se cansa primero esta noche? Y los amigos Ustedes que están ahí gozando Claro que sí Y para todas esas Que están pidiendo sus canciones Y todos los amigos Que están mandando ahí También a pedir sus canciones Ahí le va amigo Ahí le va